Continuidad o cambio. La segunda vuelta de las elecciones previstas para el día 26 en el norte de Chipre determinará el rumbo de las negociaciones de paz para reunificar la isla. Dos candidatos con dos visiones encontradas se verán las caras. Darvish Erolou, partidario de conservar la actual división, y Mustafa Akenchi, defensor de la reunificación. El norte de Chipre ocupa el segundo lugar en nepotismo del mundo. El desempleo es crónico y, por razones como esta, la gente está harta de la situación actual. Hay un viento de cambio, y Akenchi representa ese movimiento y esperanza de solución, destaca el profesor Okan Safakli. La ONU no reconoce a la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. El vencedor de la segunda vuelta actuará como líder de la comunidad turco-chipriota y ejercerá como negociador. Si esta isla no vuelve a ser una isla en paz, ninguna de las dos comunidades podrá avanzar en su integración plena en el sistema estatal mundial ni podrá alcanzar un futuro sostenible. En su declaración común, las dos partes dijeron que la situación actual no es sostenible. Chipre permanece dividida en dos zonas desde la invasión turca del norte de esta isla mediterránea en 1974. Hasta ahora, todos los intentos para reunificar el país han fracasado, incluido un plan propuesto por la ONU que los greco-chipriotas rechazaron en referéndum.